Para ganar dinero, hay que trabajar, pero muchos no queremos trabajar día tras día en una oficina bajo un jefe, queremos llegar más lejos, más arriba, queremos nuestro propio negocio, nuestra propia empresa. Por eso, hoy te traemos 10 consejos que seguro no conocías para tener un buen inicio con una pequeña empresa. Y quédate hasta el final, porque el último es el más importante. Primero. Abordar las excusas. Innumerables personas sueñan con convertirse en emprendedores, pero nunca lo hacen. Están cargados de excusas y temores de fracasar. Desde el dinero hasta el tiempo y las responsabilidades, puede pueden pasar un millón de cosas malas por no iniciar un negocio. Seamos realistas, ser tu propio jefe da miedo. En la mayoría de los casos, los propietarios de nuevos negocios tienen mucho que perder con poca información sobre sus posibilidades de éxito. Primero. Preocuparse por los riesgos de la propiedad empresarial es normal, pero, las excusas solo te retrasan para alcanzar tus metas. Si realmente desea iniciar una empresa, debe abordar las razones por las que cree que no puede iniciar una empresa y deshacerse de ellas. Encuentra una solución al problema en lugar de dejar que te detenga. Segundo. Absorbe todo. Escuche lo que los demás tienen que decir, amigos, familiares, expertos e incluso usted mismo. Cuando se trata de cosas que tienen que ver con sus objetivos empresariales, sea una esponja. A medida que aprenda, comience a trabajar en la idea en su cabeza. Escribe las cosas. Tome notas de todos los recursos que encuentre para desarrollar un plan detallado. Cuando le cuentes a la gente sobre tu negocio, lee su lenguaje corporal. ¿Les gusta la idea? ¿O simplemente están siendo amables y realmente piensan que vas en la dirección equivocada? Anime a sus oyentes a ser honestos con usted. La opinión colectiva que recibe de sus compañeros podría ser un reflejo de cómo reaccionarán los consumidores. No ignore el poder de los consejos de expertos y empresarios veteranos. Estas personas saben de primera mano qué funciona y qué no. Los emprendedores inteligentes aprenden de los errores que han cometido otros empresarios. 3. Sea una solución. En lugar de comenzar su idea con qué vender, piense que resolverá. Es mucho más fácil obtener una base de clientes sólida cuando su empresa está solucionando un problema. Debería llenar un hueco en un determinado mercado o nicho. No cree cosas de software solo porque lo apasionara el software. Quería resolver un problema que enfrentaban los propietarios de pequeñas empresas como yo. Después de investigar un poco, descubrí que podría proporcionar muchos software útiles y fáciles de obtener. Concéntrese en por qué está abriendo ese negocio. Comprender sus motivos lo ayudará a crear una marca y comercializar su empresa. Sepa qué problemas enfrentan sus clientes objetivo y cómo puede resolverlos. 4. Manténlo simple. Si eres como muchos emprendedores, tienes una idea de negocio y estás listo para ejecutarla. Tenga cuidado de no dejar que su concepto se convierta en algo demasiado complicado. Podría terminar con un producto final costoso y elaborado que nadie quiere comprar. Como propietario de un nuevo negocio, intente comenzar poco a poco y limitar su enfoque. Aprenda a poner a prueba su idea de negocio. Crea un bien o servicio simple y de calidad. Una idea de negocio exitosa debe cumplir las promesas a los clientes y superar las expectativas. Elimine las funciones innecesarias que diluyen sus ofertas y le cuestan dinero. Como pequeña empresa, no necesita todas las comodidades de una corporación gigante. 5. Cuente los costos. Una vez que comience, sume cuánto costará desarrollar su negocio. Deberá tener en cuenta todos los gastos comerciales necesarios para iniciar y operar. Algunos costos a tener en cuenta incluyen su ubicación, alquiler, suministros, entre otros. Piensa en el número más educado que puedas. Luego, toma lo que creas que es ese monto en dólares y cuadruplícalo. En serio, cuadriplícalo. Experimentará costos inesperados al administrar negocios en cada esquina. Es mejor estar más preparado que corto de fondos cuando las facturas comienzan a acumularse. Cuando esté pensando en el costo de iniciar un negocio, no se olvide de su presupuesto personal. Mire cuánto dinero necesita para vivir, incluido el alquiler, la comida, el gas, la atención médica, etc. Organice estos gastos en orden de los que debe pagar, y los que pueden deslizarse si se acaba el dinero. Una vez que tenga una idea de todos sus gastos, comience a crear un presupuesto comercial. Al principio, es posible que necesite obtener algo de capital externo para llegar a fin de mes, como un préstamo para pequeñas empresas. Repase todas sus opciones antes de invertir su dinero en la puesta en marcha. Sexto. Imagínese sin dinero. Me refiero a cero. Existe una alta probabilidad de que esto suceda. Lanzar una idea de negocio fallida es una realidad para muchos emprendedores. Más de la mitad de las nuevas empresas fracasan durante los primeros cinco años de apertura. ¿Cómo manejaría no tener dinero entrante? Es una buena idea elaborar un plan por si acaso ocurre el peor resultado. Es posible que debas conseguir un trabajo sobre la marcha o vivir temporalmente con tus padres. Puede que tenga que ir sin las comodidades a las que está acostumbrado. Averigüe cómo podría arreglárselas si su plan de negocios fracasara. Miren sus fuentes de ingresos actuales. ¿Qué gana con su trabajo actual? ¿Cuánto tiempo durarían sus ahorros si renunciara? ¿Qué cosas inesperadas podrían estropear su plan? Prepárese para todas las situaciones que podrían suceder si la idea de negocio no funciona. Este es un buen momento para recordarte que si no te has suscrito a este canal, aproveches ahora para hacerlo y, claro, cliquea en la campanita para que no te pierdas todo este conocimiento sobre ganar dinero, finanzas, negocios y más. 7. Gana mientras construyes. Si desea iniciar una pequeña empresa, no renuncia a su trabajo diario, todavía. Un comienzo exitoso es un proceso. Desarrolle su negocio por etapas y realice una transición gradual de empleado a emprendedor. Como propietario de un nuevo negocio, tomará algo de tiempo obtener un ingreso estable. Mantenga su horario de 9 a 5, y trabaje en el negocio durante las horas libres para que pueda ganar durante esas primeras etapas difíciles. Una vez que tenga una entrada saludable de efectivo de su empresa, puede abordar la propiedad comercial a tiempo completo. 8. Habla sobre tu negocio. Un desafío que enfrentan muchos emprendedores, no saber vender. Puede resultar intimidante compartir su negocio con el mundo, especialmente cuando es nuevo. Si le preocupa lo que la gente piense de su negocio, debe superarlo. Si no puede convencer a los consumidores de que le compren y apoyen a su empresa, es difícil ganar dinero. Si realmente desea el éxito empresarial, no puede permitirse el lujo de ser tímido. Esté preparado para hablar con confianza sobre su negocio, incluso si le hace sentir algo incómodo, desde la creación de redes con los clientes hasta la negociación de las condiciones de pago del proveedor, debe poder comunicarse. 9. Conozca los requisitos legales para iniciar una pequeña empresa. Iniciar un negocio es emocionante. Las leyes no lo son. Pero, debe comprender las reglas que vienen con la apertura de un negocio. Si no cumple con las regulaciones gubernamentales, podría enfrentarse a fuertes sanciones. Desde la formación de una estructura legal hasta la creación de un sistema contable, debe seguir las leyes. Debe registrar la empresa en su país. También debe hacerse cargo de las obligaciones específicas de la empresa. Las reglas que se aplican a usted dependen de su país, su estructura comercial e industria. También considere hablar con un contador de pequeñas empresas al configurar su empresa. 10. Equilibra la pasión con la sabiduría. Uno de los ingredientes más importantes de una idea de negocio exitosa es la pasión. La pasión lo impulsará constantemente a mejorar su proceso para que su negocio crezca. Dicho esto, no dejes que la pasión se apodere de todas tus decisiones. La pasión te hará avanzar, pero el conocimiento te indicará la dirección correcta. Realice estudios de mercado sobre su industria, y hable con los clientes objetivo para conocer el potencial de su negocio. Haga preguntas a los expertos sobre el lanzamiento de un inicio. Comuníquese con profesionales que puedan ayudarlo con ciertas áreas de negocios, como asesores financieros y abogados. Y estos han sido los 10 simples consejos para iniciar un pequeño negocio que seguro no conocías. ¿Qué esperas entonces para suscribirte y darle pulgar arriba? Así nos seguirás de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que quieres aprender, así que deja tu recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero volver a verlos en un nuevo video. ¡Gracias!